Bueno, avanzando en la factorización entonces tenemos otro caso que se llama caso del trinomio cuadrado perfecto y entonces para eso también nos basamos en un producto notable que el resultado era un trinomio y que se trataba del producto del cuadrado de un binomio es decir, producto de dos binomios que fueran exactamente iguales y teníamos lo siguiente, teníamos que si multiplicábamos a más b por a más b es decir, a más b al cuadrado nos daba como respuesta el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces eso es lo mismo que vamos a aplicar aquí en este caso tenemos ahora el caso inverso tenemos el polinomio que era este, el resultado y nos van a preguntar o lo que queremos dar es cómo se factoriza o sea, cómo se escribe eso así en forma de multiplicación y vemos que este es el producto y que se escribe así entonces, esta es la factorización de esto pero antes yo tengo que comprobar que esto es un trinomio uno, dos y tres términos luego si es trinomio será cuadrado entonces para saber si es cuadrado este primero y este último deben ser cuadrados exactos o sea, que tengan raíz cuadrada la raíz de este es a y la raíz de este b y cómo es perfecto pues que además de ser trinomio que tenga este cuadrado y este también entonces el doble el doble que es dos producto de este por este sea esto sea este entonces ahí tenemos ahí comprobamos que es trinomio que es cuadrado y que es perfecto y cuando ya hemos comprobado eso entonces tomamos estas dos raíces vea, a y b la sumamos o la restamos según el caso acá y le escribimos el dos y ya quedó factorizado ¿cómo hacemos entonces? un ejemplo un ejemplo entonces tenemos nueve menos seis x más x cuadrado nos pide factorizar este polinomio entonces yo digo primero si es un trinomio pero lo debo ordenar lo debo ordenar para poder ver que se cumple este este enunciado entonces ¿qué debo hacer? esto es igual a escribir x cuadrado de primeras luego este y luego el nueve también hubiera podido factorizarlo así como está pero como estamos comenzando vamos comenzando a factorizar vamos a practicarlo así en ese orden entonces para que se cumpla este este título este enunciado esto que se da acá entonces vemos que es un trinomio tiene tres términos que este sean cuadrados entonces raíz de esta es x y la raíz de nueve es tres o sea ya es trinomio y es cuadrado ahora miramos que el doble producto de este por este sea el de acá y vemos dos por tres seis por x luego este es este si es trinomio es cuadrado y es perfecto entonces como lo factorizo como x acá hay un menos y luego coloco la otra raíz y lo leo al cuadrado y ya no es más otro ejemplo uno menos cuarenta y nueve a al cuadrado menos uno más cuarenta y nueve al cuadrado menos catorce a entonces pienso que sea del trinomio cuadrado perfecto es un trinomio está en desorden si quiero lo puedo lo puedo ordenar que haría cuarenta y nueve al cuadrado siempre los cuadrados son positivos siempre los encuentro más positivos menos catorce a más uno como siempre son positivos y normalmente en los polinomios salen positivos entonces ya sé que es un trinomio ahora debo averiguar si es trinomio cuadrado perfecto raíz de cuarenta y nueve siete raíz de al cuadrado a raíz de uno uno el doble producto de este por este entonces siete a por uno da siete a el doble catorce a esto coincide con este luego factorización de este trinomio sería siete a menos porque acá está menos uno y le vamos a acuadrar esta es la factorización entonces ahí tenemos esos casitos como ejemplo que no no Gracias por ver el video.